Hola, buenas tardes. Yo al contrario de Agueroes, que voy a dejar lo que planeé decir, sino que no planeé nada. Pero veo a muchos amigos, que agradezco la existencia. Muchos amigos de la Lupa, y otros, los doctores buenos. Quiero agradecer a los doctores por haber anunciado la criatura, primero, cuando no era nada. Teneron una idea y ellos pasaron sus obras, algunos de ellos ya con trayectoria, igual confiaron en un proceso nuevo. Muchas gracias por esto. A Juan, que hizo que supongo que fueran algo tangible, porque también era una idea, el diseñador. Y bueno, lo que quería pensar, no nos podíamos decidir en el orden en el cual presentamos entonces, y generamos el lado de este, que tiene en cada cara una de las tapas y José Luis, ¿dónde está? José Luis, lo va a lanzar y vamos a ver aquí el orden de la presentación. Si ustedes tienen lo mismo, nos vamos a aburrir, vos, no, 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 no. Pero bueno, cuando quieran, José Luis, nada, cuando quieran. Buenas tardes a todos Para mí es una idea enorme estar acá En primer lugar quiero agradecer Quiero agradecer a este grupo hermoso A quien yo solicité trabajar Me lo conocí como cliente Y me encantó la forma de trabajar Y cuando Alejandro me dijo que se le hablaba como... Cuando Alejandro me comentó que se le hablaba como editores Bueno, yo le dije que soy Gilles Y me quedaba en el grupo Porque realmente yo le dije que si yo también fuera nada Como cliente Lo visitando con ellos Realmente iba a ser un estacer Y para nada me dijeron que Trabajaba mucho en la historia Trabajaba mucho sobre la marcha de la historia del libro Y me sirvió mucho A pronunciar, además Bueno, y a las otras personas que les tengo que agradecer No es tan preferible Pero mis principales críticas Literalidad son Mi madre No me dice que está más con un comentario Pero termino de leer Y yo le miro la cara Y yo le puse una prueba O me deja prueba Este es lo que vos vosotros Y la otra Persona que tengo que agradecer A una sobrina mía Que tiene 16 años Que se llama Julieta Política Fue a esta presente Pero yo creo que ella es mi asesora literaria Porque más que crítica Ella lee todo lo que yo escribo Y me va diciendo Julieta, esto no me parece Esto me parece bien Acá yo hay otra cosa Y yo realmente Como tiene la edad Prácticamente la edad de la protagonista De mi historia Que yo mucho la pude Y por otro lado Me dijo que papá Que los demás Adolescentes Bueno Uno de mis culpables Cuando yo empecé a escribir No es tan presente Los culpables fueron Mis niños Mis alumnos Mis sobrinos Y resulta que Empecé yo Escribiendo historias Que me necesitaba Creo que la historia Era cuando yo Era cuando yo Y a mi niña Dime A mi trabajo Fue eso Lo que te he dicho Hoy día Me encantaba Narrar Historias Tanto A mi nombre De maestra O a mi niña Por un día Y un día Un niño chiquito Tendría En esa época Tres años Y me dijo Vale Con el chaval Le dije Vale A mi me encantan Tus historias Pero Yo no quiero Que me las cuentes Yo quiero que Estudiar Mi pascola So Dice No es la que era Para ver El libro Bueno Jerónimo Vamos a intentarlo Y bueno Era el libro Que no está publicado No está publicado En Colombia Pero Yo creo que Fui creciendo Con mil lectores Los lectores Mis primeros lectores Ahora Ya tenían Entre 18 Y 20 años Tenía libros Para niños Y bueno Y yo tenía necesidad De escribir Para adolescentes La La primera vez Bueno Escribí un libro Como para Chicos de 13 años Y Luego Empecé A raíz de ese libro Muchos niños Me empezaron a contar Muchos jóvenes Empezaron a contar Sus problemas Y Y me interesé Por la problemática De mi gente Me empezaron a contar Problemas Por ejemplo De bullying Problemas De 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 y bueno, les hice muchos de ellos, en cierta manera, teniendo previamente entrevistas, porque realmente llegaron a ser amigos de esas tres historias. Y bueno, y para terminar voy a leer un párrafo de un libro que a mí me gusta muchísimo, que se llama El Libro Cerraje, de Juan Guilloro, que es un escritor mexicano, y el dije lo siguiente. Hay dos formas de que un libro llegue al libro, la normal y la secreta. La normal es que te lo ponen, que te lo prenden o que te lo regalen. La secreta es lo que más importante, en este caso, es el libro del que dice Juan Guilloro. A veces las dos se confunden, que es que tú decidiste construir el libro, pero en realidad es que él es el usuario para que tú lo vieras y decidieras atraerlo. Mi orgullo es una cierta lección por cualquier persona, por eso ellos son tan aspectos. Gracias. Gracias.